Música Estamos en presencia acá en Autoclásica, en el Museo Náutico Argentino, de una leyenda de la motonáutica de los años 60, la Renico Liorca, de Dancha Construida, completamente en madera y que era diseñada por Jorge Renicoli, de astillero Renicoli, y que en el año 61 batió el récord de velocidad de apenas 99 kilómetros por hora con un Johnson GT 115, o sea, lo que eran las velocidades de la época de este tipo de embarcaciones. Una embarcación legendaria, con mucha historia, con muchos campeonatos argentinos, sudamericanos, y muchos pilotos realmente importantes de nuestra motonáutica que han podido surcar las aguas sobre la misma. Música En el año 64 y recientemente restaurada por el señor Raponi, en una de sus últimas restauraciones, estamos en presencia de una lancha construida por Emilio Renicoli y Miguel García, en el año 64, una lancha de turismo, que equipa un motor Ford de 60 caballos marinizado por Gino Renicoli. La embarcación, actualmente restaurada, posee una eslora de 4 metros 30 y una manga de 1 metro 80, y realmente es la joya de la exposición, ya que tiene un acabado y una terminación espectacular. Toda completamente en madera de cedro, con su motor original Ford de 60 caballos, recientemente restaurado, no deja de ser una joya y una obra de arte que podemos ver y disfrutar en Autoclásica 2024, en el stand del Museo Náutico Argentino. Música Música